Bueno amigos de FIFA Stars Podcast, vengo a traer un nuevo videito y ahora te traigo la liga BBVA, vamos a ver a los equipos de la liga BBVA, arrancamos con el Athletic de Bilbao, lo tenemos al Athletic, y vamos a ir por el otro equipo que va, con el Athletic de Madrid, vamos a ver los uniformes, lo tenemos, el Athletic de Bilbao, local, visitante de las camisetas del Athletic de Bilbao, local, local del Atlético, y visitante del Atlético Madrid, son las dos camisetas, y aparecen los jugadores del Athletic y del Atlético Madrid, pasamos ahora al Barcelona, el Betis, el Real Betis, el Barcelona con dos camisetas, local y visitante, el Betis con tres camisetas, local, visitante, y la alternativa del Betis en Pro Evolution Soccer 2016, vamos con Celta de Vigo, y con el Depor, el Depor Retivo de la Coruña, local, visitante para el Celta, la alternativa para el Depor, camiseta marca Loto, local, visitante para el Depor Retivo de la Coruña, vamos a otros dos equipos de la liga BBVA, el Ibar y el Español, el Ibar con tres camisetas, local, visitante y alternativa, visitante del Español, la camiseta de Tahoma, y la local del Español, vamos al Getafe y al Granada, uniformes, tres para cada uno, Getafe local, Getafe visitante, Getafe alternativo, visitante del Granada, no, local de Granada, visitante del Granada, alternativo del Granada, me quedo con este, la camiseta del Granada, vamos, Palmas, que ascendieron a la primera división, Palmas y el Levante, Palmas de Gran Canaria, local visitante, esta camiseta rosita, rosita, pero no, no tiene marca, media rara, así ahí dice Acervo, Acervo, bueno, me mandan una marca media rara, una marca del Pueblo debe ser, bueno, no se enoje, digo Pueblo en Las Palmas, no hay ningún pueblo, vamos, visitante del Levante, visitante del Levante y local del Levante, dos camisetas para cada uno, vamos en el Málaga y al Rayo Vallecano, que Rayo Vallecano tiene una camiseta contradictoria, bochornosa, pero al mismo tiempo, para mí, muy bonita, ahí estamos viendo de paso la del Málaga, local, visitante, muy simplonas, la del Málaga, vamos a la local del Rayo, la visitante, que es terrible con esa bandita de colores, que linda camiseta del Rayo, y vamos a la visitante, esta ahí rosita también con la línea rosa, pero que bien, como me quedo con esta camiseta, si alguien de España me la puede enviar, por favor, bienvenido sea, con los brazos abiertos la recibo, hermosa camiseta del Rayo Vallecano, pasamos Real Madrid y la Real Sociedad, Real Madrid con dos camisetas nada más, no, como puede ser, que lástima que no esté la alternativa, esperemos que en el update, que en la actualización metan la camiseta de alternativa azul, que es hermosa de Real Madrid, hace tiempo que no me compro una remera de Real Madrid, me parece que voy a ir a buscar esa remera azul, en algún lado, hermosa camiseta de Real Madrid azul alternativa, bueno, no está en el PES, esperemos que esté en una actualización, Sevilla y el Sporting Guijón, Sevilla con camiseta nueva del New Balance, local, visitante, y la alternativa esta negra mea rara, visitante, no, local del Guijón, visitante y alternativa, muchos clubes con tres camisetas en la Liga Española, acá en el PES, pasamos al Valencia y al Villarreal para cerrar la Liga BBVA de España, la primera división, local del Valencia, visitante del Valencia, y la camiseta del Valencia, creo que el año pasado estaba un poquito mejor, pero bueno, y Villarreal que siempre tiene las mismas, no cambia mucho, bueno, esto cambió un color medio raro, o estoy dalctónico o es una merde que clavaron esto, tiene un azul, pues un azul medio verdolaga, o no sé, bueno, Villarreal local, esta amarilla, visitante, esta camiseta, gente, esto fue Liga BBVA para PES 2016, no se olviden que tengo mucho más gameplay, muchas más cosas en el canal, no se olviden de suscribirse, darle like y que ya se viene también el FIFA 16, así que suscríbanse al canal para tener todas las novedades al día, gente, fue un placer, como siempre, les mando un abrazo, nos estamos viendo en otro video, acá, en donde, en filmersers.com, chau.